Muy buenos días, estamos en un nuevo programa de Canes en Libertad. Hoy vamos a hablar del famoso gran danés perro enorme de estatura, buen perro. Y como siempre pues lo tenemos al doctor Villamar que le hemos tenido pues de vacaciones. Se nos ha ido creo que hasta a Japón, a Australia, no sé dónde que se nos ha ido usted doctor Villamar. Buenos días doctor Villamar, qué gusto verlo. Bueno, siempre muchas gracias por todo y un gusto estar acá siempre con mucho afecto y dedicándonos pues a dar las pautas más que nada para el bienestar de los animales, de los cachorros, estos animalitos tan cariñosos que nos entregan tanta alegría, ¿no verdad? Un granito de arena. Así, y el programa pues que se entienda y yo siempre voy a recalcar esto de Canes en Libertad, es un programa que está indicado hacia los animalitos para el bienestar de ellos. ¿En qué sentido? En que libertad no es soltarlos en la calle. O encerrarlos. Libertad, peor encerrarlos. Porque sin libertad dice tener libertad de movimiento pero siempre dentro de un domicilio, resguardándole la salud en todo sentido. Accidentes por atropellos, comen cosas en la calle, mala vecindad, hace sus necesidades. Entonces, libertad, no tenerlos amarrados porque esa es otra cosa. Eso ya no es libertad. Para el libertad y para el dueño. Exactamente, no. Y ya con esto, porque ya cuando es libertad nosotros hablamos de bienestar. Bienestar. Y lo contrario, bienestar es el malestar. El malestar. En el sentido de que, de que cuando va a haber un maltrato animal, ya en el COIC también ya se está... Hay nuevas leyes. Hay nuevas leyes. Nuevas sanciones. Exactamente. Entonces, mucho cuidado, señores propietarios, con los animales. Hay que quererlos, ¿sí? Perfecto, doctor. Ya estamos acá en ello. Bueno, pues Miriam Jim, doctor, también Miriam Jim, nuestro auspiciante especial que nos hace, gracias a este programa, podemos estar con Miriam Jim, el gimnasio más antiguo y prestigioso de la ciudad. Miriam Jim, tiene usted pues todo lo que son maquinarias para esteve, pesas, bicicleta. En todo sentido. Y los resultados a la vista, ¿no? Caramba. Ya uno por lo menos ha dejado la llanta encargada. Parqueada. La llanta encargada y se mantiene un buen régimen de salud, siempre interviniendo en programas como Miriam Jim, ¿no? Así es, doctor. Entonces, vaya Miriam Jim en Dátilas y Las Lomas, vaya, páguelo como usted quiera, por un día, por un año, por un mes, por una hora, no importa. Usted proponga y Miriam Jim se lo acepta, con traje de crédito, en efectivo, como usted quiera, vaya Miriam Jim. Bueno, doctor, comenzamos. Vamos a hablar hoy día del gran danés, el alano alemán o dogo alemán. Así es, ya al decir alemán, ya sabemos de dónde procede, de Alemania, ¿no? Y dogo, pues, dogo, el sinónimo de dogo es grande, por eso es gran danés o dogo alemán. Son varios nombres que se le han dado, pero el más conocido es el gran danés. Sí, el gran danés, el que habla de gran danés ya habla en términos mayores en el sentido de estatura. El apolo de las razas. El apolo de las razas, es uno de los más grandes, a pesar de que han habido cruces de otras razas, pero no son razas definidas. Esta raza, pues, ya se la definió allá por el año 1718, o algo así. En el siglo XIX, digamos. Claro, es que el término dogo era, sin distinción de raza, fue empleado para indicar todos los animales grandes. Y en Alemania, pues, se preocuparon de que había muchas variaciones de estos animales grandes y recogieron todas estas variaciones y los pusieron en uno solo, que es el que tenemos actualmente como el dogo o gran danés, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, doctor, las peculiaridades de este perro, los colores, ¿qué colores tenemos con estos perros? Tenemos varios colores. Sí, la pigmentación, pues, es variable. Y a mí me parece un poco el más simpático el arlequín. El arlequín. Pelaje blanco, con esas manchas, pero las manchas son circuncritas, no son manchas, como dice, chispeadas, no. No, tiene que ser manchas circuncritas. Pero hay como seis, siete colores. Claro, pero la mejor, la que más clasificada está, es aquella, como en otras razas que dicen que tiene que ser el pelo en esta forma, etcétera, aquí también se distingue en este sentido, ¿no? Pelo corto, rabo largo. Rabo largo, que le llega hasta el corbejón, orejas también grandes. ¿No se las mutilan o se las mutilan? Bueno, ya hablando, vuelta de libertad, libertad de movimiento, libertad de conducta, estamos hablando de los animales, y libertad de vivir una vida sana, y la mutilación, por lo que se llama mutilación, cercenamiento, que ya viene a ser una cosa drástica. Y era tal así, hace años, pues, un grandanés, un doberman, un bóxer, bíbul, tenían que ser unos con rabo cortos, cortados, no cortos, y otros cortadas, mutiladas las orejas, que ya afortunadamente, en la actualidad, eso ya es negativo, primero para la salud del animal, y segundo, para los concursos, ya no tienen validez. Entonces, en este sentido, se está respetando la libertad del animal, porque el animal, como no puede hablar, no le va a decir, ¿para qué me corta la oreja? ¿O el rabo? ¿Para qué me corta el rabo? Si sabemos que el rabo lo que hace es dar equilibrio, y es un sentido de aprecio cuando ve al dueño moviendo la colita, ¿no es verdad? Así es. Tantas cosas que nosotros tenemos que apreciar. Perfecto, doctor. Ahora, este perro, en la antigüedad, lo utilizaban para peleas y para pastoreos, no para pastoreos, sino para peleas, y era un cazador muy agresivo. Bueno, el origen está ahí, verdaderamente fue un animal muy agresivo, porque, viendo por el tamaño de él, porque él viene de descendencia de un bull, ni sé cuánto, bullweiser, algo así, ya, no la cerveza bullweiser, no, un bull, de pronto de ahí nació el término de la cerveza, ¿no es verdad? Porque debe haber alguna ciudad, ¿cómo es el nombre? Entonces, bull es sinónimo de toro, ¿no es verdad? Claro. En inglés es bull. Entonces, lo utilizaban para cazar jabalí por su tamaño. Pensar que es un perro, no... Poco torpe. Poco torpe. Por el tamaño. Por el tamaño, las extremidades muy largas. Pero ese era el sentido. Entonces, era un animal que lo mantenía en esa competencia. Como tenemos que referirnos a los people, que los ponen en competencias, que eso es completamente negativo, por su contextura, acá por la contextura, lo mantuvieron prácticamente en pelea con jabalí y otros animales. Entonces, era un animal feroz, sí. Pero este no quiere decir que sea un perro para niños, porque es un perro muy amado, un perro muy cariñoso. Lo único que es un perro tan grande que no se lo puede tener en un departamento pequeño. Aunque sacándolo debidamente, el perro puede vivir en cualquier lugar, ¿no? Menos en un patio encerrado o en una habitación chica. Sí. Y lo que usted dice, pues, ahora se ha tornado un perro cariñoso. Pero eso fue producto de baños y años de transformación del carácter del animal, que ahora es un animal muy dócil. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No es un animal muy popular en el sentido... Porque no es fácil criarlo. Fácil en el sentido de espacio y dinero. Porque es un animal que consume mucho espacio, mucho dinero, vitaminas, medicinas, etc. Entonces, cuando una persona que es un animal muy atractivo, y hay personas que son apegadas a esta clase de animales inmensos, que son atractivos, entonces tiene que saber a qué es lo que se van a tener. De tener un bolsillo aparte, solo para este animal, ¿no es verdad? Yo leería primero en internet cuáles son las características de este perro antes de tenerlo. Porque no es un perro muy fácil de tenerlo, como dice el doctor, dentro de una casa, pues, de una casa grande. No tenerlo en un patio porque tal caso se malagra el perro. O tenerlo afuera también... no es lo conveniente, digamos. Claro, y lo que usted dice es cierto, ¿no? En el sentido de que, primero, hay que conocer qué tipo... De todo tipo, o sea, cualquier raza que yo vaya a criar, o a criarlo, porque es criarlo, y criarlo bien, para criarlo bien hay que informarse. Como usted dice en el internet, hay muchos programas donde dan las características de cada animal, y no, pues, como sucede en muchos casos, de que la palabra, como es, novelería... Novelería. ...me gustó porque todos, todos los perros son bonitos, y cuando son cachorros, tiene un atractivo... Claro. ...muy agradable, y me lo llevo... Vamos a ver unas fotos, por favor. Sí, exactamente. Sí, persigue, doctor, perdón que les haya interrumpido. Entonces, ahí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Me atrae el animal, y lo llevo a la casa, qué belleza, lo llevo a la casa, y entonces, después de un tiempo, veo que pasa esto, lo crió mal, y ya no sé qué hacer con él. Y son cinco meses nada más, porque está de ese tamaño, porque parece que el perro crece, pero a una velocidad increíble. Llega un momento, de los cuatro meses para adelante, se va como carretilla, ¿no? Correcto. Entonces, hay que tener presente, mire esa belleza. Está dos metros diez. Esa belleza, dos metros diez. Increíble. Es una belleza de animal, pero hay que tener mucha educación para todos, y razas que son especiales para... Están cortadas, le han mutilado las orejas. Las orejas, que esto ya no... Y el pecho que tiene, caramba. Es una belleza, este no es muy alto. Bueno, y en la estatura, pues, prácticamente, como usted dijo, extendido, con las manos y las patas, extendida, dos metros diez. Así es. Y por lo regular, la estatura de ellos, la alzada, que le llaman a la cruz, varía entre ochenta y hasta cien centímetros. ¿Y la hembra? Un metro. Y la hembra son unos diez, veinte centímetros. Los menos. Siempre, porque el macho, si usted lo ve, es un cuadrado completo. Correcto, sí. Y la hembra es un rectángulo. Si hablamos geométricamente, es un rectángulo. No, son características los animales, pero es un animal muy especial. Y nosotros aquí estamos, pues, siempre es para, al público que nos ve y nos escucha, es para referirnos, más que nada, a los cuidados, las características principales del animal y que el dueño le entregue mucho cariño en reversa a lo que el animal le da, ¿no es verdad? Perfecto, doctor. Doctor, este perro que es muy amable con la gente ahora, como usted dice, que ha cambiado ya su genética o su carácter, ¿para qué lo podemos utilizar? O sea, ¿es bueno para los niños? ¿Es bueno para, no sé, cada perro tiene, el labrador tiene, pues, le gusta el agua, le gusta correr. Me imagino que este perro necesita también de mucho ejercicio. Seguro, un ejercicio, pero no muy extenso, no muy fuerte, porque ellos por su forma, su conceptura, yo me recuerdo más o menos como los caballos, que ellos los tienen acostumbrados a veces a salto, a competencia de carrera. Son animales que tienden a tener problemas de torsión gástrica. Torsión gástrica. Se mueven mucho. Cada raza es diferente, ¿no es verdad? Este animal, lo que uno da las indicaciones al propietario, como ya es un animal no tan ágil, pero sí corre, corre bastante, salta, como todo, y no digamos cuando es cachorro, también cuando es grande, entonces a nosotros nos gusta verlo, pero lo que le damos las indicaciones es que cuidado con una torsión gástrica, ¿no? Después vienen problemas de cólico y tenemos un desenlace fatal. Ya vamos a hablar de eso, doctor, de las enfermedades también que tiene cada animal, ¿no? Entonces, en tal caso, no podemos tener un gran danés dentro de un departamento, porque primero que nos va a molestar, por más que lo querramos, porque es un perro sumamente enorme, digamos, ¿no? No va a tener espacio. Entonces, busquen un perro que sea acorde, primero a su presupuesto, porque también consume mucha comida y también espacio, ¿no? Entonces, muy atentos a esto de aquí, ¿no? Bueno, doctor, hablemos ahora sí, perdón, doctor, antes de eso, ¿qué edad tiene más o menos promedio de vida estos perros? Bueno, mire, todo parece que va en relación al tamaño del animal. Los animales, mientras más pequeños, son más longevos. Más longevos. Este animal se le pone una esperanza de vida de 8 a 10 años. 8 años, 10 años. Entonces, todo eso es importante tener cuidado. Y si va a tener, como usted dice, en un departamento, mejor no lo tenga. Necesita mucho espacio, es mejor en una finca. No, y después lo van a botar, porque el perro, pues, le ocupa mucho espacio, molesta. Y hay otra cosa que se presenta a la vista, ¿no? A través del tiempo, uno se da cuenta que un animal, cuando es más popular, o sea, hay cualquier cantidad de tal raza, se prolifera en esa raza, como que el animal, la gente va perdiendo el interés. Claro. Esa es nuestra idiosincrasia. Entonces, si hablamos del Grandanés, pues, es raro ver un Grandanés. Entonces, gente que creo que no se dedica a la cría, porque primero, cuesta. Segundo, si lo voy a regalar, tengo que ver quién lo coge, que se dedique. No es comercial. Entonces, son animales, pues, que, de por sí, necesitan mucho espacio, y hay que tener en cuenta, darle su espacio, como a todo animal, pero de acuerdo al tamaño. Entonces, este animal, de 8 a 10 años, no vive más. No vive más, ¿no? Así es. Bueno, también ahí influye mucho el trato que tiene el animal, el estrés que tiene el animal, porque también el estrés también les causa enfermedades, del corazón y de muchas otras cosas, ¿no? Así es, y eso generalizamos en todos los animales. El estrés, así como las personas, que nosotros, a veces, como humanos, no nos damos cuenta del estrés, que podemos, a veces, evitarlo. Pero el animal, perdón, al animal, ¿quién le provoca el estrés directamente? Los dueños. Entonces, a usted le provoca el estrés una cosa, no pongamos términos, otras cosas, otras cosas, pocas cosas que se concentran en usted, le provoca el estrés. Pero la relación que uno ve, por eso son este programa, para los propietarios que sepan, que el estrés se lo produce el propietario. Claro. Además, algo muy importante, doctor, la persona que va a tener este animal, no lo puede sacar a pasear un niño, ni cualquier persona. Tiene que ser una persona, más o menos, con algo de fuerza, digamos. Mire, yo pienso que a ningún perro, un animalito ese, se lo puede sacar a pasear un niño. Bueno, yo digo un niño en el sentido de que un joven de 14, 15 años, 16 años, que sea responsable, puede sacar un perro más pequeño, un perro mediano, un lavador. Pero ya un gran danés es un perro que tiene mucha fuerza, pues, y una... Claro, es una tracción, doble tracción. ¿Doble tracción? Sí. Porque para una mujer quizás la va a arrastrar, ¿no? Claro, o sea, en ese sentido tiene que ser muy determinante de que sea una persona que lo pueda sostener. Y que lo quiera realmente. Se ve hasta en la película porque el perro va jalando al dueño, como que lo va remolcando. Y eso es lo que hemos hablado en otros programas, que eso depende del temperamento del dueño animal y de animal al dueño. Esa relación estrecha hace que el animal sienta que debe obedecer a su amo. Y en ese sentido, hasta para el caminar, puede ser una persona no muy fuerte, pero si yo enseño a caminar bien un gran danés, ¿no? Que esté bien socializado, porque si lo saco y no está socializado, vea otro perro, vea un gato, pues, ¿quién detiene ese animal? Por más fuerte que sea, es un templón, una templanza violenta, que cualquier persona, por más fuerte, si no está bien parado, como se dice vulgarmente, puede haber un accidente. Correcto, correcto, doctor. Bueno, hora de nuestro oficiante, doctor Miriam Jims. Cuéntenos, doctor. Miriam Jims, donde usted encuentra todo, practique, dele un espacio a su salud. Así es, doctor. Y donde más, un gimnasio. Y cuál está indicado, Miriam Jims. Miriam Jims, el gimnasio más antiguo de la ciudad, el mejor gimnasio, con máquinas de primera línea, para este, bueno, caminadores, boxing, remo, lo que usted quiera. Vaya a Miriam Jims, pesas también, personal training. Usted vaya a Miriam Jims de 6 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Págalo como usted quiera, por un día, por un mes, por un año. Presente usted como quiera pagarlo. Y hay muchas promociones también en Miriam Jims. Así que vaya a Miriam Jims y usted mismo lo comprobará. Bueno, doctor, las enfermedades de estos perros, decimos que hay la atorción gástrica. ¿Por qué tienen estos perros la atorción gástrica? ¿Por el tamaño? Por el tamaño, por el largo de su cuerpo. Ajá. Entonces, en cualquier momento, una pirueta, un movimiento brusco que haga estos intestinos alargados, pueden haber una atorción. ¿Alguna vez alguien me contó, perdón, alguna vez alguien me contó que lo había hecho correr al perro y se le había como salido el buche? Esa es la atorción gástrica. Claro, exactamente. Entonces, ese es el problema que hay que tener en cuenta. Tiene también problemas de displasia de cadera. Pero eso es por falta de ejercicio. De ejercicio. También falta de, a veces, un poco genético. O falta de ejercicio. O ejercicio muy brusco también, muchas veces. Tiene que ser, con estos animales de este tamaño, tiene que ser un caminar a diario, pero un caminar un poco tranquilo. ¿No es verdad? Entonces, nada de irse a trotar con una persona en una bicicleta, o trotar uno al lado del perro, tampoco. También se presentan problemas cardíacos. Como en todo animal, claro, siempre tendencia, un animal obeso, mucha tendencia de cualquier raza, a que haya problemas cardíacos. Pero para un perro obeso, un grandanés, tiene que darle con él. No, no, es que, por eso digo, pero también, por lo regular, es cuando hay obesidad. Ajá. Que puede ser también raro, congénito, y muchas cosas que pueden suceder. Pero son tendencias. El grandanés, lo que no tiende es a ser obeso. Obeso, claro. Yo nunca he visto un perro obeso. Son animales de cintura. De cintura. Bueno, entonces, problemas de displasia de cadera, problemas cardíacos y síndrome del... Tambaleo. Tambaleo. ¿Cómo es eso el tipo de tambaleo? Tambaleo es debilidad en los miembros anteriores y posteriores, y pierde una especie de fuerza muscular y anda tambaleando. Que puede ser por muchas causas también un animal que lo fastidiaron mucho, lo caminaron mucho también, el cansancio hace que un problema de presión y comience como el desmayar y anda que se tambalea, ¿sí? Perfecto. Todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna otra cosa más, doctor, que usted quiera contar? Bueno, yo creo que nosotros acá, en este programa, lo que tratamos de dar, como dicen, un kit de acciones de parte del propietario hacia el animal, en este sentido, y queremos nosotros, no hacemos discriminación, sino que con el tiempo tenemos que hablar de todas las razas. Correcto. Hemos hablado hace tiempo, hablamos de la raza criolla, de nuestros cholos, mestizos, pero todos tienen que tener cuidado. Y en este programa, pues siempre va el bienestar del animal, ¿no es verdad? Y en ese sentido, tenemos que llamar un poco la atención y a través de los programas vamos siempre a hacer hincapié con los propietarios. Tener cuidado. Yo oigo que dicen, y es muy agradable, este animalito, mi perro, estamos hablando de los perritos, es un miembro más de la familia. Entonces, no podemos permitir que un miembro más de la familia salga a la calle a buscar peligro, ¿no es verdad? Cachorro o adulto, ¿por qué? Primero, causa molestia al vecino. Y si usted no tiene un perro, o tiene su perro, lo tiene adentro de la casa, no es posible que venga un perro de otro lado y le deje sus necesidades. Ya sabemos que con el tiempo tenemos que acostumbrarnos a llevar la palita y la funda. La funda. Esa es una de las causas, más la vecindad. Si un animal no está socializado, muerde a alguien. Si no está socializado, echa la carrera, lo atropella un carro. ¿No es verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Y nosotros vamos a hacer siempre hincapié de que el animal no puede andar libremente en la calle. Por favor, doctor, desde el próximo programa vamos a traer videos. Videos, exactamente. De las peatonales o de las veredas que están llenas de granadas, digo yo. De granadas. Si son, dicen la gente, voy pasando por un terreno minado. Minado. Es impresionante. Sí, entonces no hagamos eso y esperamos, porque aquí queremos hacer, vamos a emplear un sistema educativo. Y yo lo digo porque cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud, aparte, para controlar el problema de rabia, vacunación, vacunación y vacunación, un método que surgió y dio buenos resultados. Y nos apegamos al otro sistema ya educativo. Insistir en el problema educativo al propietario, por favor, que tenga al animal dentro de la casa. Y vamos a seguir con eso, que lo vamos a lograr hasta cuando podamos darle a los dueños las recomendaciones que mantengan. Y yo sé que mucha gente está colaborando y manteniendo al animal dentro de la casa. Así es, doctor. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. ¿Algo para terminar, doctor? Saludo. Bueno, contento de estar acá en el programa después de una ausencia, pero siempre es una alegría estar acá refiriéndonos a estos animalitos que nos dan tanta alegría. Y también, aparte de eso, saludo a mi familia allá en los Estados Unidos, mis hijos, mi nieto y mi hija que está acá, que me acompaña. Que Dios me los bendiga, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, bueno, muchas gracias. Gracias a Miriam Gym, el gimnasio más antiguo de la ciudad, el mejor antiguo de la ciudad, el mejor gimnasio de la ciudad, perdón. Vaya a Miriam Gym, donde hay pesas, estepe, máquinas, caminadoras, personal training. Vaya de 6 a 11 de la mañana, de lunes a domingo, 365 días al año, a excepción de los días de fiesta. Pero vaya a Miriam Gym, páguelo como usted quiera, por un año, por un mes, por un día. Usted escoja la forma de pago, tarjeta de crédito o en efectivo. Hay promociones. Vaya a Miriam Gym, Dattles y Las Lomas, antiguo Cinemaya. También, pues, me despido. Saludos a mi esposa, mi hija Camila y a mi perro Kaiser, que siempre, pues, lo tengo. Ya tiene 13 años mi perro labrador, doctor. Usted que lo ha visto desde cachorro. Imagínese tan grande que está. Y está tan bien. Bueno, pues, sí. Algo que me olvidaba, no en relación, sino a un saludo a una sobrina que se llama Dominique, que hoy cumple un año más. Mucha alegría para ella, muchas bendiciones a Dominique. Y que ella está ya a punto de terminar su carrera. Ah, qué bueno. En este cumpleaños, doble festejo, ¿no? Que Dios me la bendiga mucho. Gracias. Bueno, hasta la vista. Gracias.